Borja Beriain, nuestra mañana. Borja Beriain, nuestra mañana. Lo que destacamos hoy en nuestra agenda es la obra de teatro Nadie es Perfecto, que hoy a las 8 de la tarde se representa en el Teatro Gallarre. También se representará mañana a las 8 y a las 10 y media. Es una representación la obra versión de Paco Mir con José Mayuste, Saida Lamas y Andrés Resino. Y nosotros hace unos meses nos trasladamos a Madrid, estuvimos con José Mayuste y esto es lo que nos contó sobre la obra Nadie es Perfecto. Le escuchamos. Hemos visto el personaje que has hecho en esta obra, un personaje divertido. ¿Cómo te preparas estos personajes? Pues tiene una elaboración, ¿no? Tiempo, maduración, reflexión y siempre procurando no perder la realidad, la naturalidad y tratando de no pasarse. De no pasarse en la comedia es muy importante. En este, en todos los personajes de comedia, sobre todo de comedia, digamos, vertiginosa, delirante, comedia bodevil, ¿cómo es esto? Podría llevármelo a los extremos más insospechados y a lo mejor haría mucha más gracia, pero sería bastante increíble para mí y para gran parte del público. Yo prefiero hacer los personajes creíbles, alocados, divertidos, pero siempre creíbles. Entonces, pues estar ahí en la cuerda floja y tratando de no pasarte. ¿No llega a ser repetitivo, hacerlo todos los días? ¿No llega a aburrir un poco también? Bueno, aburrir no es la palabra. Puedes caer un poco en la monotonía, pero hay que defenderse ante la monotonía. Mi única defensa es tratar de no hacer exactamente siempre lo mismo. Eso tiene un riesgo, pero yo lo asumo. Para no aburrirme, trato de no hacer la función exactamente calcada cada día. Casi la hago igual, pero nunca igual. Es la forma de que yo no me aburra y que yo creo que la gente también tiene la oportunidad de ver algo distinto cada día, ¿no? Y vivo. ¿Por qué decidió ser actor? Sí, no, bueno, yo la verdad es que soy una persona que me considero actor vocacional, ¿no? Nunca he caído en esto por casualidad o porque yo era antes no sé qué y de repente me dijo un amigo que... No, yo no acompañé a ningún amigo en ningún casting. Es decir, yo soy actor por vocación. Desde pequeño quise ser actor. Con siete años recuerdo que le dije a mi madre, mamá, quiero ser actor. Y hasta hoy. O sea, lo he tenido bastante claro siempre. ¿Y cómo ha sido querido actor y fuimos parte del grupo Marta? Eso es una casualidad de la vida, ¿no? Yo estaba trabajando en el Teatro Reina Victoria de Madrid, en una comedia, con Rocío Urcal precisamente. Y de repente apareció en mi vida, apareció un día por el teatro, mi luego compañero Millán. Al cual yo no conocía de nada absolutamente ese día. Y yo tenía veintipocos años, ya llevaba dos o tres años en esta profesión y apareció en mi vida y me propuso la idea de hacer una cosa de humor. Y yo pensé que era una gran idea porque, bueno, después del teatro pues había la opción de hacer algún bolito, alguna cosita, alguna sala y tal, algún bareto de por ahí, ¿no? Y era como un sobresueldo más, ¿no? Me pareció interesante y aquello que en principio era como un pequeño sobresueldo, acabó siendo el sueldo más importante de mi vida, ¿no? O sea, ¿qué no pensabais que iba a tener ese éxito? Nunca, jamás. Era como un añadido a la profesión de actor, ¿no? ¿Cómo surgió ese primer especial? A nosotros en la televisión. Pues, bueno, no lo recuerdo, pero imagino que a la hora de hacer el contrato, pues, porque ya de hecho el primer contrato incluía algunos especiales y un programa semanal, me parece recordar. O sea, surgió así. Hicimos alguna aparición en televisión, en alguna gala y presentamos alguna gala, creo que de fin de año, de Nochebuena, no me acuerdo bien. Y vieron que podíamos tener, bueno, pues, audiencia en aquella época y nos firmaron enseguida, nos propusieron un contrato con varios especiales, ¿no? Así empezó. ¿Costaba mucho producir un especial, no? ¿Qué rostro tiene que os producir? Bueno, lo que es un especial de una hora nos llevaba aproximadamente unos, entre tres y cuatro meses. Entre la preproducción, guión, encargar los decorados, etcétera, etcétera. La grabación, unas tres semanas, a cuatro, y luego otro mes, más o menos, de postproducción. Sí, entre tres y cuatro meses. ¿Tenían que repetir mucho los sketches o...? No hemos ido nunca de repetir mucho, no, no. Y si lo hemos hecho, al final, la mayoría de ellos han ido en la primera toma, o la segunda. Bueno, al final decidiste ir a romper el grupo, ¿no? ¿Y fue por disputas o...? No, yo creo que después de 17 años, lógicamente, hay un desgaste, hay una falta de ilusión también, hay puntos de vista muy divergentes, y llega un momento que lo mejor es separarse, ¿no? Pues si no, ya entras en una pequeña guerra casi, ¿no? Dialéctica y de otro tipo. ¿La obra se termina ya? ¿Piensan seguir después o se termina ya? Bueno, nosotros hemos iniciado esta obra en marzo del 2004, en gira, por España. Hicimos exactamente 11 meses de gira, y aquí llevamos tres meses y medio, vamos a hacer. Y tanto ha sido el éxito de la función, en términos generales, que nos han vuelto a pedir, y tenemos gira hasta diciembre. ¿Hay sitios, por ejemplo, en Pamplona que no han ido? Vamos a ir a Pamplona, exactamente, en noviembre parece que vamos a ir. ¿Qué proyectos de futuro tienes después de la obra? Bueno, en este periodo de mi vida, digamos, no me planteo proyectos, no lucho mucho por proyectos, estoy muy volcado en el teatro. Pero creo, sinceramente, que donde yo mejor me expreso y demuestro mi talento, y si es que lo tengo, que algo imagino que tendré, porque si no llevaría esto 30 años, pues creo que es en el teatro. Vuelvo, de alguna forma, a mis orígenes, y aquí es donde yo creo que la gente me reconoce y me aprecia mi trabajo. Por tanto, en este momento de mi vida, no me planteo proyectos ni televisión, ni los busco ni nada. Estoy centrado en el teatro y pensando en la siguiente comedia, incluso. Vale, pues muchas gracias, José Manuel, por habernos atendido.